Hola que tal amigos, los saludo con muchísimo gusto, su amiga Miroslava Montemayor y estoy con Kari Correa, Kari, por fin juntas otra vez, no lo puedo creer, ya que se vino a venir a trabajar Miroslava, disculpe pero yo vengo todos los días, todos los días, bueno si, de hecho los abandonos, poder femenino en NFL Live, así que los esperamos a las 5 pm tiempo de la Ciudad de México para hablar de las finales, oye son 4 equipos todavía vivos en este camino, hacia el anillo y estaremos analizando los que tanto puede pesar la localía Miroslava en estos partidos que tendremos, y además del ataque terrestre también, nuestros 4 equipos, nuestro ranking del ataque terrestre, nos acompaña Mauricio Pedrosa que también se vino a visitarnos y está con nosotros en NFL Live, Tyson López y Ramiro Plunera, así que ya lo saben, ahí los esperamos, mira yo también traje un balón, ah pero más chiquita, porque yo soy más chiquita que tú, no voy a decir nada, no voy a decir nada, pero mira a las 5 de la tarde, NFL Live, por ESPN, ¿están listas? Está fresco por los dosis